Una comadrona vendría, digo yo, no sé. Estaba yo allí, pero no recuerdo de aquel hijo. Me contaron que mi madre no me encontraba guapa porque parece que tenía pelos por todos los sitios, toda la frente, se juntaba la cabeza con unas cejas. Y dice, pero qué niña más fea. Pero luego guapé, fue una niña muy guapa. Tengo fotos que lo atestiguan. En Valencia, pues bien, feliz. Sí, mi padre me cogía, iba con bicicleta. Ahora van a caballo también. Y me dejaban el cine, sí que sí. Ahora ya la gente tiene miedo. Hay tanto pedofil y tanto eso. Me dejaban un cine que era para niños y me decía, no te muevas que yo vengo dentro de una hora. Y yo allí con cuatro o cinco años, salí mirando el gato periquito que decía mi madre, que era mi qué, el gato periquito. Y mi padre venía luego, me cogía y eso. Iba a la escuela a las monjas, que aprendí a leer y a escribir bien. Y tengo un libro muy bonito que le guardé, y le tengo aún, pero ahora no está en París. Y esa fue la primera infancia. Y luego la guerra fue terrible. Nos desplazaron a las afueras y mi madre estaba en cinta, porque mi hermano Pepe ha nacido el 12 de enero del 38. Estaba la guerra en plena forma. Y allí estábamos. Y allí a luz mi madre también, pobre mujer, en aquella casa. Que había otra familia. Y dormíamos en el desván. Dormíamos, pero gracias. Y claro, cuando venían los bombardeos, oiga, los perros qué listos son. Cuando aún no oíamos nadie, nada, los perros empezaban a oír. Sé que había allí en aquella casa, muy bueno, por cierto, tres familias. Estábamos allí, pues, refugiados. Refugiados. Y todos chiquitos, fíjate. Que nosotros éramos inconscientes de lo que pasaba. Jugábamos y hacíamos de todo. Y aquella gente muy buena, como eran labradores, nos daban tomates. Y que me acuerdo una vez que este Pepe, mi hermano que nació allí, pues cumplió años allí, años. Pues ya tenía un año. Y le daban tomates maduros, se los chupaba y tenía unos morros. Y un día tocaron el... Empezaron los perros a oñar y nos metíamos en el refugio. Y estaba en el refugio mi madre. Y el niño, el niño se había quedado afuera, en una sillita de bebé, sabes que los ponían para que no se engañeran, comiendo un tomate tan campante. Y las bombas se oían por allí, cerca, cerca. Claro, bombardeaban la ciudad. Y bombardearon la cansa, que era la gasolina. Y estuvo ardiendo el mar, el mar, ¿eh? Qué sé yo, los días. Como frota el combustible, pues que ardía la playa. Ha sido duro, duro. La guerra ha sido... Y para las madres más, porque nosotros éramos un poco inconscientes. La posguerra no, pero la guerra la hemos pasado... A mí me dura aún lo de la guerra. Yo nunca me pondré en una ventana, de noches hay luz dentro. Porque siempre la luz, apagar esa luz, que a través de la ventana nos ven, apagar esa luz. Yo he estado en Valencia, que nací allí, hasta los seis años, hasta que empezó la guerra. Y la guerra la hemos pasado allí también. Y al terminar la guerra, como a mi padre le echaron del cuerpo de guardia municipal, pues dijo, aquí no tengo mucha vida, porque ya tenía, en el papel que le mandaron, ponía desafecto al régimen. Y ya para encontrar trabajo le era difícil. Entonces dijo, voy al pueblo, que mi padre está viudo y solo, y ya le había matado un hijo también en la guerra, y si allí estaremos, pues hay cuatro tierras y vinimos aquí a empezar de cero. No teníamos nada. Y los abuelos paternos, mi abuelo nos dio unas pocas ovejas, los otros abuelos maternos, otras pocas, y hicimos un rebañito y empezamos ya a partir de ahí, pues a vivir como podíamos. Al principio, pues nada, mucha miseria. Aquí si no tienes la pareja para trabajar las tierras, no tienes nada. Y mi padre compró una jata pequeña y se hizo vaca y con gente que tenía a lo mejor pareja y medio así, pues no la prestaba. Y poco a poco nos hicimos ya con una pareja. Entonces ya éramos, éramos capitalistas ya. Pero esta tierra es muy pobre. Te da teigo y patatas. Y a fuerza de trabajo, porque no salen así solas las cosas. Había que trabajarlo y mi madre ha trabajado mucho porque mi padre también ha trabajado, pero se iba a trabajar fuera para ganar dos pesetas. Y nos quedábamos, mi madre y yo, a ser los amos de la casa. Y mi madre era momiadosa para el ganado y yo no. Cuando llovía, pues vamos a la fragua para rehacer las herramientas y todo, pero eso era para los hombres, ¿sabes? Echaban dos tragos y luego la partida de cartas y las mujeres en casa. Ojo, ¿eh? A tejer, sí, sí, sí. Pero sabíamos hacer de todo. Nosotros cogeamos una oveja, la esquilabas, corta la lana, lavábamos la lana, lo carmenábamos, que era hacerlo así, luego lo hilábamos y lo tejíamos, todo, ¿eh? Todo manual y todo, todo. Eso sí que era artesanía pura, ¿eh? A los 14 años ya no nos querían, no podían seguir estudiando, porque mi padre, eso sí, nunca nos vi todo a la escuela, porque había familias que a los niños los llevaban a, no a trabajar la tierra, pero a buscar comida para el ganado, ¿sabes? A buscar palos o cosas para... ¿Cómo ha cambiado la vida? Yo, claro, tengo una larga vida, pero de estar... Que no teníamos ni luz eléctrica ni agua aquí en Bustillo, no había ni luz ni agua. Y ahora, fíjese, hay internet en Bustillo. Yo he ido a arar con un arado romano aún, de los romanos, de madera, todo, las orejeras, las orejeras es lo que abre la tierra, pues así. Y ahora ya hay tractores. Ahora hay lo mejor. Otra cosa, que teníamos el trigo nuestro, que lo habíamos trabajado y teníamos que ir a escondidas a molerlo en un tiempo. Íbamos, mi padre llevaba media fanega y mi madre y yo la otra media entre las dos. Llevamos una fanega entre los tres. De noche. Oíamos el carbo y ya nos parecía que era el guardia. Y una tontería, pues el guardia, si se queda en el molino, ayer nos espera. Yo no sé qué gesto de quién organizaba eso. Vamos al molino por las tierras callando, como si lleváramos algo robado. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Cargado, es decir, y luego esperar a que se muela y volver con la harina para casa. y luego que lo trabajamos y todo eso, ¿me lo quieren quitar aquellos bribones? No. Que yo, yo llego a hacer el estraperlo, que no era estraperlo, harina. Les voy a contar la faena que nos hicieron. Llevamos harina a, fíjense, a Bilbao. Íbamos andando hasta los carabeos cargados con la harina, a la cabeza, las mujeres, o con cueva, no sé cómo fuera, andando hasta carabeos que hay ocho kilómetros y algo. Y allí el tren hasta allá. Llevarlo a las panaderías. Que eran, miraban harina, hacían así. Esto está más cernido, tal y cual, siempre, para pagarlo más barato. Pues bueno, una de las veces, mi madre y yo, por la noche, hicimos unos, un saquito y en vez de atarlo así, que coge más, eso, lo cosió para no, para que cabría más, más harina. Y yo con ello a carabeos, a cuestas. Cogemos el tren y allá por, a mitad camino, no me acuerdo ahora dónde era. Y llegan los guardias, muy educados, buenos días, tal y cual, Pascual. y nos cogen todos los sacos y nos los tiran al andén, nos lo quitaron. Y no era contrabando, era harina, que no era droga, era harina, harina, que habíamos trabajado, que habíamos sembrado, cogido, trillado de todo. Y yo, me dolía el estómago de verlo. Y sabe que hice, cuando bajaron los guardias para ir al otro vagón, como yo sabía lo que iban a hacer, digo, mientras saludan al vagón siguiente, buenos días, y todo eso, yo bajé, cogí mi santo, y para arriba. Tenía yo 16 años. Y la gente decía, mira la chavala esta, tenemos que hacer todo como ella, pero no, que si lo hacen todos como yo, pues lo van a quitar. Total, que yo salvé mi harina y de eso estoy orgullosa, de haber hecho eso. La escuela estaba, cuando yo iba a la escuela, una casa que está al norte del pueblo, allí se hacía la escuela y al lado era el consejo donde se juntaban los vecinos para tratar de las cosas, de lo que había que hacer, que era limpiar las fuentes, limpiar los caminos, cositas del pueblo. Y por eso, las campanas, valían para llamar, que no era solo para ir a misa las campanas. Por eso, cuando las tiraron, hicieron muy mal, porque unas campanas valen para todo. Si se pierde un niño, tocan las campanas para que al ruido el niño venga a casa. Si hay un incendio, los vecinos saben de la manera que tocan, si es un incendio, si es para que se huyen los vecinos, si es para que salga el ganado, valen para todo. Y valen para las fiestas también. Y luego, claro, para ir a misa no me valía. Cuando había cura, porque en la guerra hubo momentos que no había... Mi abuela se murió en guerra. Y vino uno que era un señor cura, pero que estaba de paisano, claro, en arcera, que era natural de arcera. Pero claro, los hábitos ya, ahora ya tampoco existen. iban a llamarle así, a escondidas, decían, una señora se está muriendo en bustillo, o un señor, y se murieron varios en la guerra. Y venía el hombre de Seglar, no venía con... pues eso, los confesaba y todo eso, y ya está. Y tenían un cura aquí. Hemos tenido don Simón, don Anastasio, y el último que he ido un poco con él, ya no me acuerdo mucho cómo se llamaba, que he ido un poco. Y esos maestros eran muy bajos, nos hacían hacer comedias y... y una de las comedias trabajé yo de niña, era niña, claro. Y me acuerdo que había otra en competición conmigo que dijo él, una de vosotras dos va a ser la hija, era La Piedad. Una chica se llamaba La Piedad, era mi madre, hacía de mi madre, y nos dio a leer una poesía a las chavalas. Dice, la que diga mejor la poesía trabajará. Y fui yo la que dije la poesía y que todavía me acuerdo de esa poesía. Pues era la poesía sobre las manos. Y dice, viéndose la mano diestra en todo lista y maestra, a la izquierda reprendía. Veo escrabo con ahínco que nunca va a los robledos. Pues teniendo cinco dedos siempre les torpen los cinco. Nunca puedo conseguir verte coser y bordar. Tú, la aguja manejar, lo mismito que escribir. Eres lérida y no me gruñas, pues no puedes aunque quieras ni aún manejar la lijera para cortarme las uñas. Y yo te las corto a ti y tú en ello te complaces. pues todo lo que no haces carga siempre sobre mí. Esta estaba hasta el moño ya y dijo, la izquierda, dice, mi actitud, dijo la izquierda, siempre a la tuya igualado, pero a ti te han educado y a mí me han dejado lerda. ¿De qué me sirve el talento si no tengo la educación? La izquierda tuvo razón porque señores, no os cuento de qué nos sirve el talento si no tenemos la educación. Esa fue la poesía. Fíjate que me murió desde entonces conservarla aquí. Y no es que la recito todos los días antes de ir a la cama, no. Se ha quedado acá, se ha quedado hasta que salga, como le está pasando ahora a mi marido, que la cereza sobre el pastel, en Francia dice, le siguis sur le gato, ahora tiene la enfermedad de Alzheimer. Tengo que pelear con él noche y día. Bueno, noche cuando duerme, pues no. Pero si nosotros nos hemos conocido de pequeños, hemos ido a Montescalos con las madres en una caballería, el caballo era de mi chinés, que eran marricos, porque se casó con una persona más rica que mi madre. Pues las alforjas no, eran cestos. ¿Sabe lo que son las alforjas, no? Bueno, pues esos eran cestos, como cestos. Y nos llevaron a uno, a José, en un sitio y a mí en otro, a Montescalos. A Montescalos, que está a ocho kilómetros, a ver, la Virgen, que éramos bebés, fíjate. Sí, sí. Mi madre se conoce que vino conmigo cuando era pequeñina, pequeña, pequeña, Y nos llevaron a Montescalos en los cestos del caballo. Yo, fíjate, cuando cruza el río si le da por moscar a la anima, nos ahogamos todos allí, todos, los dos, los dos importantes. Pues bueno, todos, fíjate, así que nos hemos conocido de siempre, de siempre. Yo sé que una vez le preguntaron a José ¿cuándo se dio usted cuenta que quería a su prima? Dice, dice, no sé, de siempre. Para él era yo, siempre. Y yo mismo, hoy que está malda en la cabeza que tiene la CIME, pues tiene que estar pegado a mí. Es que es algo serio, algo serio. No sé ahora si es miedo de quedarse solo o es que el amor le queda todavía un poco allá. Pues me escribió a París. Me dijo, me dijo eso que, bueno, me pedía relaciones, como dicen. Y yo digo, ahora, ¿qué hago yo con la de mi casa? Pues escribí a mis padres y les dije, queridos padres, la verdad que me acuerdo, queridos padres, tengo el honor de decirles que pronto se ve su sobrina. Mi madre, esta chiquita, no estaba bien la cabeza. Y luego fui hablando, hablando, pero que entré así de momento. Luego se ve su sobrino. Porque somos primos hermanos y hemos tenido dos niños, pero listos, pues, ¿eh? Fue un azar curioso también. Yo me marché, como hacía mi padre, me marché también cuando acabamos el día de la milagrosa que ha sido el día 27 de noviembre, nos marchamos, Teresa, una que se llamaba Teresa y yo, y les dije, vamos a pasar el invierno fuera, en marzo volvemos para trabajar las tierras. Y en marzo, como fui a Madrid a servir en una casa que estuvo más mal a gusto, mal, 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 no había merienda, yo que estaba acostumbrada a merendar, aunque fuera pan solo. Me marché con una, con una chica, que se llamaba Teresa, que tenía un tío en Madrid, y él nos colocó allí, pues no sé, como lo sabría, a una tienda, había un anuncio, o algo, no sé. Y estuve allí y en marzo, cuando tenía que venir a casa, les dije a mis padres, ya que estoy aquí, voy a llegarme hasta Valencia, que teníamos mis padrinos y todo, de cuando nacimos allí, a ver las fallas que es en San José. Y después ya vengo a casa. Y fui a ver las fallas, que no había ganado ni para ir a Valencia, Madrid-Valencia, no había ganado dinero en todo el invierno. Y no sé por qué, jugué, fui al mercado con la señora y compré unos, a los ciegos, iguales para hoy. Y me tocó. Y con ese dinero me marché a Valencia, con idea de ver las fallas y volví. Pero una vez allí, me dice la cuñada de, bueno, donde iba, dice, oye, quieres una señora que se le ha muerto la madre y tiene una depresión, tal y cual, ¿quieres ir 15 días al sanatorio? Digo, pues mejor, porque no tengo dinero, pues gano para el viaje y llevar algo a casa. Y después de aquellos 15 días de esa chica de eso, una que daba luz, me quedé. Estuve así cinco años, que siempre tenía alguna algo, y yo allí, yo allí, yo allí, yo allí, cinco años. Al final me hicieron fija, porque yo ganaba la mitad que ganaban las chicas, que ganaban 60 euros o 60 duros, y a mí me daban 30, y otros 30 para la otra chiquita, que no había seguro social, ya nada. El que vino al sanatorio a por chicas, pues nos llevaba con contrato, y yo dije, yo contratos no quiero, porque ya te digo que yo soy bastante independiente, yo no voy con contrato a ningún sitio, yo voy por día libre. Entonces, es cuando fui en casa a mi tío, digo, si este hombre busca gente, en cuanto lleguemos allí, tenemos que tener a la gente. Y luego, fíjate cómo estaban las cosas, que hasta me remolzaron el billete, cuando fui. A ver, me convocaron a la policía, la policía me convoca, y yo voy, pues, tan campante, y voy a la sala, y veo unas caras patibularias allí, digo, ¿esto qué es? Y viene un empleado y me dice, ¿usted qué hace aquí? Y digo, yo, me han convocado. Y dice, no, estos son, los hemos pillado robando. Y dice, venga, ha pecado. Total, para decirme eso, y me remolzaron el viaje, me remolzaron el viaje, de España a Francia, porque entonces necesitaban gente, y yo fui, no sé, no sé, total, que hay dinero, fíjate. Y después, cuando vine para la boda de Ignacio, estando en el aeropuerto, oigo, se ha cerrado la inmigración. Y ya después había José, que me casé loco más tarde, pues, ya tuvo que ir como turista. Estaba tres meses, y no le daban papeles para trabajar, tenía que venir a España y volver como turista. Digo, y el turista, este, yo le llamaba al turista, entonces. Y luego, por fin, ya, en cuanto a trabajo, pues la primera fue, pues una señora que de ahí salió todo. Fui a la casa de esa señora, y esa señora recibía tres matrimonios todos los lunes, era costumereños. Y después yo trabajaba en casa de esa señora, la hija de esa señora, la abuela de esa señora. no he salido de ahí ya, no he salido de ahí ya. Por esa señora me han conocido todas. que el otro día me ha telefoneado el chaval, un chaval que cuide yo, que era hija de esos que venían ahí a comer. Me ha telefoneado porque me quiere más que a su madre. Más que a su madre. Pues nada, por señas. Y mi tío, mi tío Salvador, a donde fui, me dijo, empieza a hablar francés aunque sea mal. Aunque sea mal, habla francés que te entenderán mejor un mal francés que un buen español. Un castellano neto, no te van a entender, ¿para qué vas a romperte la cabeza? Y como yo empecé a hablar mal francés, me atreví a hablar, pues la patrona me reprendía y me decía, se dice así. Y total, que cuando salíamos, que éramos cuatro después al final, siempre decían, vete tú que sabes hablar, vete tú que sabes hablar, empecé a hablar mejor que ninguna de ellas. Al principio, después ya todas hablábamos bastante mal, pero vamos, hablábamos. Allí te lucía el dinero, ganábamos, yo qué sé yo, como 10 o 12 veces aquí. Pues me pagaba la patrona y como no habíamos tenido dinero nunca, yo no sabía qué hacer con el dinero y lo dejaba abajo porque arriba ya nos robaron una vez, como eran llaves que se hable con... Ya nos robaron, me robaron una sortija y algún dinero y lo dejaba abajo, pero no se lo había dicho a la patrona y ella un día tiene invitados y saca, un domingo, va a sacar todo y ve el dinero. Entonces me dice, ¿a dónde guarda usted el dinero que tiene? y digo, pues lo guardo aquí pero no le he dicho nada y dice, pues hay bancos, aquí hay bancos, métalo en el banco, está seguro y le puede rentar algo y luego así lo hicimos. Pero estuve un año así amontonando dinero, dinero. Y sabes, ¿qué me pasa otra vez? pero también estoy orgullosa de aquello. Resulta que hay una señora que era amiga de la señora mía donde yo trabajaba y le dice, ¿me puede dejar la chica, su chica, si está de acuerdo? Es que la operan a la mía, que era una portuguesa y tengo necesidad. O sea, pues sí, mira, vaya. Y me dice, mire, tiene que ir a esa dirección que mi amiga, la chavala, bueno, total que voy, pues vestida como normalmente y me dice la portera, ¿va en casa madame no sé quién? No me acuerdo cómo se llamaba, no la vi casi y digo, sí, dice, tiene que subir por la escalera de servicio. Digo, va a YouTube, no, yo subo por la escalera porque de momento no trabajo para nadie y vengo vestida de calle y si me quedo a trabajar y tengo que bajar la basura o lo que sea, bajaré para de servicio, pero yo ahora subo por otra escalera. Pues se puso necia. No, tiene que subir. Subo arriba y se lo lloro a la mujer. Digo, fíjese que me ha pasado con la portera que no me dejaba subir y me dice altanera, pues sí, sí, usted tiene que subir por la escalera de servicio. Digo, pero si vengo vestida de calle y yo no trabajo aquí, que vengo por hacer un favor. Sí, tiene que subir por otra escalera y me da adelantar y le digo, mire, no sé por qué escalera voy a bajar, pero adelantar, póngasele usted. Otra cosa que estoy orgullosa es eso. Y la dejé plantada y me marché y se lo lloré a mi patrona. Digo, fíjese que me ha pasado y dice, qué bien ha hecho, qué bien ha hecho, porque era un poco socialista esa mujer. Yo me he marchado de varias casas, pero me he marchado yo. La hija de una de las patronas me dice, al pagarme las vacaciones, y dice, digo, pero, dice, no la pago vacaciones. Digo, ¿por qué? Dice, porque bastante se ahorra a usted con no pagar al seguro social. Digo, ¿y usted, que no me ha declarado, también se ha ahorrado dinero? Total, que le dije, en septiembre, cuando volvamos, búsquese otra que yo ya no venga más. A mí no me gusta estar de punta con la gente. Y si se porta el mal, tengo que estar de punta, así que yo me marcho. Pero yo podía hacer eso porque tenía José que trabajaba. Pero estaba mi amiga que trabajaba en una clínica que las ha hecho miserias y no se podía marchar porque no tenía más jornal que el de ella. Yo tenía el jornal de José. Yo trabajaba de sobra. Otro señor también se puso malo gabino de una linteria, ¿sabes? Que casi se ahoga. A urgencias al hospital, en plena noche. Y le dije al taxista al hospital más cercano. Dice, el más cercano es este, pero este es para niños. Y le llevé allí. Y le llevé allí y al día siguiente voy a trabajar en casa a esa señora. Y le digo, mañana no vengo que voy a ver al hijo que tengo en el hospital. Y me dice, pero si ha ido a verle ayer. Digo, ¿y qué? Yo trabajo para ellos porque para comer gana mi marido. Esto que trabajo es para ellos. Y ahora necesita más mi visita que su dinero. Y yo me voy a verle y mañana no vengo. Otra que la dejé plantada. Es que me gusta dejar las plantadas cuando se lo merecen. Ya está. Soy así, ¿eh? Me gustaba París. Me gustaba. Sí, porque además había más libertad de todo, de prensa, de... referente a las parejas también, sin pasarse, que tampoco no soy una burgandina. Sí, sí me gustaba, sí. Había más libertad para las mujeres también. Había más libertad, pero otra cosa, catalogada como ser inferior, sí. Sí, sí. No puedes abrir ni una cuenta del banco si estás casada. ¿Te das cuenta? A lo mejor era ella que trabajaba, a lo mejor, y no puedes tener dinero. No, eso ha cambiado todo y ya era hora. Y ya era hora. Franco no estaba apreciado en ningún sitio, ni en Francia ni en ningún sitio. No. Y mi tío, el anarquista, quería venir a... dice, yo iré a España cuando se muera Franco. Y él no estaba catalogado, si viene, no le pasa nada, ¿eh? No. Pero no quería venir. Y cuando se murió Franco, le dije, ya puede ir usted a... Y dijo, se ha muerto de más de tarde. Ya no, no tiene ilusión. Se le habían muerto los padres, se le habían muerto... Mi madre sí le vio, porque vino a mi casa. Mi madre vino a París. Mis padres, vamos. Y mi tío vino a París y se vieron. Porque mi tío vivía, no vivía en París. Vivía en... en el Oloar, donde hacían el vino. Y que... Si ves, si le ves hacer cubas a tío Aurelio, cubas de vino. Con una de... Pero diestro, ¿eh? Ponía los aros y ponía las costillas esas que hay ahí. No sé cómo hacía. Oye, que menos que canta un gallo te hacía una cuba. Fíjate tú cuando la has riada, que ha sido cuando he venido yo aquí. Antes había la costumbre a las chicas de hacerse el dote, que un error, porque después, cuando te casas, ya no te gusta aquello. Pero bueno, yo tenía sábanas, tenía... Y tenía... Hacía colección de sellos y tenía una colección de sellos muy bonita, que luego la he rehecho yo allá, pero ya no... Muchos me faltan. Pues cuando hubo la riada que dijeron hay que dar esto a los dañados, yo puse lo que había mis mantelerías, una mantelería que aún la tengo, que se blanca, tenía unas cintas amarillas así y aquello destilló y nunca se ha marchado, ni con lejía, ni con nada. Está... Bueno, pues a mí no me dieron nada, ¿sabes por qué? Porque era hija de un rojo. En el año ya... 57. Como estás marcada, pues claro, eso te queda vida. ¿Qué quiere decir hija de un rojo? Vamos. Yo no he querido pertenecer a nada. Ah, pero nunca. Aquí había... Cuando era... Aquí era... No sé. Había las hijas de María también, ¿sabes? Dentro de la iglesia, luego había un grupo que eran las hijas de María, que era la Arsenia que lo llevaba a todo eso. Pues yo tampoco quise. Yo no quiero pertenecer a nada ni a nadie. Soy bastante independiente. Y eso es por la educación del pueblo, que éramos nuestros propios patrones. Y a mí me ha costado doblegarme a un patrón mucho. Si se portan bien, yo también me porto bien. Una vez ya intentamos venir y encontró trabajo. Pero dice, ¿pero para qué vamos a ir allá a ganar con más trabajo la mitad que aquí, menos de la mitad? Dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar aquí, que entonces lo habíamos comprado, vivíamos en un alquiler, una planta baja, más húmeda que no sé. Y entonces decidimos de quedarnos allí. Entonces, por cuestión de dinero. Vale más estar aquí menos tiempo y luego nos marchamos. Pero luego no te puedes marchar porque los chavales han empezado a estudiar, porque tienen allí ya las amistades, porque ya no nos apetece venir y tampoco nos los vas a dejar. Pues es mejor ir. Los hemos dejado ahora, ahora que están jubilados ya casi. Casi 70 años. Yo he vivido más en Francia que en ningún sitio. Allí se han quedado muchos recuerdos. Toda una vida. En la casa esa que hemos dejado, pues la compramos al cabo de 10 años. Y lo que han subido los pisos hoy. No tienes idea. Entonces un obrero malamente lo podía comprar, pero hoy no. Es que hoy no. Un nieto que ha comprado ahora, porque hay dos jornales y ya veremos. Y si era de él en el año 36 lo menos. Es increíble lo que han subido los pisos. Yo soy riquísima porque tengo aquel piso cerca de Butchomo, que es un sitio... Eso me dicen. Dicen, tú estás considerada como rica de comer. Casi, casi. Y allí está cerrado. Yo creo que volveré. No sé. Pues he empezado por la muerte de mi tío. La he escrito más tarde, pero siempre he pensado en ese pobre hombre. No hay derecho. Lo que yo no sé no lo sabe nadie. Ni la Emilia lo sabía. Si se ha muerto, si la abuela se ha enterado que ha matado a Camilo. Y fíjate, el que la ha denunciado eran amigos de aquí. Han sido jóvenes juntos. Han sido jóvenes juntos. Y le denunció por una tontería. Porque resulta que tío Camilo tenía que haber callado. Vinieron de retirada los rojos que decían y decían, hay caballerías en el pueblo para ir. Dice, después las soltamos cuando lleguemos a Santa Cadea. Nunca me acuerdo a Santa Cadea los soltamos y los caballos volverán. Y mi tío, pues ni corto ni perezoso, dice, pues hay tal caballo y tal y tal. Y uno de esos caballos era de ese chico que era amigo de él cuando eran jóvenes. Y claro, le cogieron. Entonces él, más tarde, cuando ha dado vuelta a todo, pues le ha denunciado. Y a mi abuelo le quitaron creo que dos nudillos y algún cordero. Eso ya lo cogieron la familia dañada. Pero es que encima le mataron al hijo, hombre. Y mi prima tuvo mala suerte o la suerte de ser novio de un hermano de aquel del que denunció. Y mi abuelo cogió un rebote. Si te casas con él, me he visto con un saco y voy a la boda. Con un saco. Pobre hombre. Y eso, que no sé yo si mi abuela se enteró de eso. Ok. Pues por eso le escribió una poesía a él. ¿Quieres que te la diga? Sí. A lo mejor suelto la llorada, ¿eh? Como decía que no me ha suelto la llorada. Al grito de libertad van cayendo los valientes con el puño levantado desafiando la muerte. Sus ojos se le cerraron. No he suelto. de vivir. Me estoy aburriendo en este mundo. No, no por mí, porque es que el fin de vida que tengo no es muy por él, ¿sabes? Porque no me quiero yo ir antes que él, pero ¿qué? No me acompaña ni el oído ni la vista y no te hablo nada de los huesos, ¿sabes? Porque me estoy quedando, entre que no veo que siempre estoy así, hasta va a pelar una patata. Me estoy encorvando más que lo normal de una persona de 93 años y medio, pronto. Cuando se dice medio ya, es cuestión de bebés, de niños o de viejos, porque en medio año, ¿sabes lo que se nota? Pues fíjate lo que notaré yo de que a medio año. Me cago en amar. No te digo nada. Mi vida, mi vida ha tenido altos y bajos, pero bien, yo me conformo. Me conformo, he tenido unos padres, una madre genial. Tengo hijos geniales también. Los nietos un poco menos porque no me hacen caso. Hacen caso. Para que les des algo, sí, ¿sabes? Pero que sí, abuela, que tal. Y José lo siente mucho porque Lola vive en el quinto y pasa por allí todas las letras que quiere, para la puerta, claro. Pero claro, como hay ascensor, se tiene que parar y protesta. Dice, que esta chiquita que no baja por aquí, tal y cual. Le digo, ¿cuántas veces has ido tú nunca a tu abuela cuando tenías 20 años? Cuántas veces. Dice, bueno, pero allí es un poco, allí nos vemos todos los días. Digo, pues a Lola la vemos muchas veces. Bajamos, a lo mejor baja ella y al del quinto y bajamos con ella hasta abajo. Y a veces estamos mirando el buzón de las cartas o así. Pero cuando nos tocan, nos duele. Ya soy más filósofa que eso. Si no vienen, es que no los apetece y ya está. Pero he tenido una vida simple, pero bien. Mis hermanos me han querido, supongo. Y el que no me quiera es igual.